Y dentro de las novedades de esta nueva normalidad, como suele llamarse y descargo, la pandemia del COVID-19 tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? El tema de un año lectivo muy especial, aulas vacías, no escuelas cerradas, aulas vacías sin chicos, y esto significó un verdadero desafío pedagógico para todos los docentes. Ese tema vamos a estar charlando hoy con Mariana de Simón, ella la tenemos en línea, ella es licenciada en la educación, es profesora de nivel inicial, trabaja en el nivel inicial, y vamos a charlar cómo es desde la perspectiva de los docentes esta cuestión del escenario virtual para dar clases. Mariana, te saludamos, Oscar Merlo y Oscar Castellucci, desde el No Mire para Otro Lado. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas y a todos. Bueno, en principio agradecerles el espacio, porque bueno, hay muchas cosas para contar de esta situación inédita, extraordinaria, que supone hacer escuela en el medio de una pandemia, ¿no? No sé si quieren ustedes comenzar preguntando algo, o si directamente arranco yo. Claro, no sé si tenés alguna cierta experiencia, vos además trabajás en el nivel inicial, estás en un colegio, en el Integral Nuevos Aires, y desde ese lugar, compartir con quienes están escuchando que hace un docente que hasta hace tres meses, bueno, en el caso de nivel inicial, estuviste muy pocos días. Igual, perdón, te hago una pequeña corrección, yo trabajo en primer grado, soy profesora de inicial, pero trabajo ya hace mucho tiempo en primer grado. Sí, 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 te decía que con estas camadas que tenés ahora, tuviste muy pocos días, hasta que siempre fuiste una docente normal y ahora sos una docente de nueva normalidad. ¿Cómo es la experiencia? Sí, sí. Bueno, la verdad es que la experiencia fue todo un desafío, generó como mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha ansiedad en un primer momento, porque la escuela tiene que ver con un espacio, un tiempo, y justamente de un día para el otro nos quedamos con los espacios, las fronteras, y el tiempo, todo corrido, ¿no? Y además, con la particularidad, como vos muy bien mencionabas, que tuvimos diez días de ciclo lectivo, con lo cual hubo que armar un vínculo afectivo y un vínculo pedagógico, ¿no? Con las niñas, con las familias, todo eso, todo ese entramado con el cual, digamos, en principio, los docentes conocemos, porque es como nuestro campo, la escuela, ¿no? El territorio que siempre habitamos, recorremos, siempre con los desafíos, pero es un campo conocido, de repente nos encontramos con que ese espacio físico y esas rutinas y esos dispositivos e intervenciones que están pensadas para ese espacio-tiempo, bueno, se desaparecieron. Entonces, desde el colegio en el cual trabajo ya hace muchos años, una de las primeras cuestiones que, digamos, donde nos tuvimos que poner fuertemente a trabajar era en el armado del colectivo, ¿no? Bueno, acá les diría que esta frase que se está escuchando mucho del nadie se salva solo cobró un protagonismo importante, ¿no? Porque esta situación pone en relieve que, digamos, uno no puede cerrar la puerta del aula y estar sola con sus alumnos y alumnas, sino que ahora necesita con más fuerza que nunca la escucha de otro docente, del equipo directivo que acompaña, de pensar propuestas, cómo hacemos para llegar, para armar el vínculo con los estudiantes y cómo hacemos para llegar a todos, ¿no? Porque sabemos que no todos acceden al conocimiento desde los mismos lugares, no todos tienen los mismos puntos de partida. Entonces, nos puso un desafío muy grande que es como empezar a pensar con mucha más integralidad que siempre las propuestas, ¿no? Mariana. Sí. Mariana, el otro Oscar te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? Qué bueno. Sí, escucha la cosa. Nos contaron que utilizás algunos mecanismos que son muy creativos, pero que además obviamente, me imagino que le requieren de ponerle mucha pila, ¿no? ¿Por qué no describís un poquito? Porque la comunicación de esta manera con niñas tan chiquitos debe ser complicada. Bueno, lo que pensamos para primer grado fue que, digamos, generar la presencia desde algún lugar, ¿no? O sea, en estos momentos donde no tenemos la escuela, donde no nos podemos encontrar, ver, armar un vínculo cuerpo a cuerpo y con la mirada, con el gesto, con la voz, pensamos que armar videos todos los días donde podamos ir contándole a las niñas cuáles eran las propuestas. Nos parecía que era un modo, ¿no? Porque, por otro lado, también pensábamos que basan las actividades como... y de las cuales, imagínense, primer grado, los niños recién están empezando a alfabetizarse con todo lo que eso supone. Entonces, no queríamos que las consignas fueran leídas solamente por las familias, ¿no? Entonces, la idea fue armar videos con introducciones a esas actividades y después, bueno, tenemos otras instancias de encuentro con las niñas, pero eso fue un armado posterior, ¿no? Primero fue mucho video, 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 video que mandaba yo a mi grado, a mi grupo, videos que las niñas también mandaban, porque invitábamos mucho a eso, ¿no? Por ahí contaba un cuento, entonces, a través de un cuento les proponía que piensen algo en la casa, y bueno, son millones de cosas. O sea, no quiero aburrir a la audiencia, pero estuvo como muy, digamos, puesto ahí, ¿no? Desde que llegue, digamos, la propuesta y lo afectivo por ese soporte que en este momento lo virtual es uno de los... o el canal que tenemos para llegar a los niños, ¿no? De las niñas. Sí, Mariana, estamos hablando de chiquitos de 5, 6 años. Y ¿cuál fue la respuesta? Digo, esta es tu propuesta y ¿cuál fue la respuesta que encontrás en estas circunstancias tan particulares? Y la respuesta es hermosa. Y sobre todo, mirá, en este momento en el cual ya estamos cerrando este primer cuatrimestre, donde estamos como en las instancias de evaluación y en mirar, ¿no? Bueno, a ver cómo fue este recorrido, que fue muy vertiginoso, que, bueno, se transitó con distintas emociones, ¿no? Porque, digamos, hubo un cansancio y sobre todo esto sí, hay que decirlo también, digamos, para los docentes, es, digamos, como nunca creo que se visibilizó nuestra tarea. Y también entrábamos como en un 24-7, ¿no? Este, pero, volviendo, perdón. Este, para los chicos, ahora sí, yo tengo niñas que cuando nos vemos, digamos, pueden contar un montón de cosas sobre lo que les pasa en la casa. Entonces, ahí, tal vez, ayudarles a pensar, este, con sus otros amigas, es, bueno, a ver qué podemos hacer, si te da miedo esto, si tenés, si te pones triste por tal cosa, si te pones nervioso por tal otra. Este, estamos ahí como para, desde ese colectivo, poder ayudarnos entre todos. Mariana. La verdad es que se armó un vínculo hermoso. Sí. Mariana, ¿esto ayuda de alguna manera, entendés, cómo ayudará, a que muchos padres que muchas veces se quejan, que los maestros tienen actitudes ofensivas, vayan, se den cuenta un poco más de cuál es la labor de ustedes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se visibilizó como nunca nuestra labor. Este, igual es un complejo, ¿no? Porque hubo que recontratar con las familias, ¿no? Digo, en esto que supone la escuela, que hay, que la maestra se va a ocupar de tal cosa, que mamá y papá se van a ocupar de otra, bueno, acá, digamos, como que las familias también. Fue un trabajo de decir, bueno, ustedes no son los docentes, así como nosotras, no somos ni las madres ni los padres. ¿Qué necesitamos que los adultos generen condiciones de acceso a las actividades, de acceso a las distintas propuestas de conocimiento que vamos dando? Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Con que le puedan acercar la computadora, que los levanten para las clases virtuales, para la hora de la clase virtual, digamos, eso es lo que nosotros le pedimos a las familias. Sí es cierto que en un primer momento hubo muchas familias que se sintieron como exigidas y eso generó mucha angustia, ¿no? Hubo que, por eso digo, acá nadie se salva solo porque hubo que armar dispositivos de trabajo con las niñas, hubo que armar dispositivos de trabajo con las familias, de decirles, bueno, es hasta acá el trabajo de ustedes. Si tu hijo o tu hija no quiere hacer una actividad por el motivo que sea, no es presa discusión y remitir a la escuela. ¿Qué es remitir a la escuela? O sea, vayale un mero a la maestra, planteale, y por ahí hasta ha pasado que he tenido conversaciones por Zoom con alumnos o alumnas en particular, bueno, a ver qué te está pasando, ¿qué le estás pudiendo hacer esto? Y muchas veces, digamos, muchos planteaban que querían jugar todo el día. Que a ver, por un lado es propio de la edad, y por otro lado también es lo difícil de la pandemia, ¿no? Porque es como que el día no tiene fin, pero también la escuela en ese sentido es una terceridad y es un ordenador que es muy importante que se sostenga. Porque también hay algo que tiene que ver con un aire, digamos, ¿no? Porque en esta cuestión del confinamiento donde estamos en casa, no podemos salir por una cuestión de salud y de cuidado tanto de nosotros mismos como del resto, no, bueno, la escuela te viene a ofrecer algo distinto que lo que te ofrece la familia. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Insisto, cada institución, institución familia, institución escuela, tiene sus particularidades, tiene sus demandas, tiene sus propuestas, tiene sus rutinas, pero en este momento es el lazo con el otro la escuela, ¿no? O sea, y esto sí es muy importante. Mariana, una muy cortita para cerrar. Sabemos que vos tenés un, yo además de docente, tenés un compromiso social muy grande, ¿no? ¿Te hizo reflexionar todo este trabajo nuevo que tenés que encarar? Las dificultades sociales que representa en cuanto hay muchos a los cuales y que no pueden acceder a estos medios, ¿cómo ahonda, digamos, el distanciamiento entre los sectores que tienen esta posibilidad maravillosa de integrarse a esto que vos propones y a aquellos que quedan fuera de esto? ¿Eso te incide en lo que vos pensás? Sí, totalmente. La pandemia puso sobre la superficie las desigualdades de siempre, las puso ahí, arriba de todo. Que por un lado es muy duro, ¿no? Porque, bueno, no hay que mirar para otro lado, pero hay veces que la rutina nos lleva justamente a mirar para otro lado. Y sí, digamos, hay, digo, las compañeras, los colegas, los colegas docentes que trabajan en escuelas públicas y con familias que tal vez no cuentan con los mismos recursos que cuentan, digamos, la escuela en la sala de trabajo yo, digamos, todo eso se exacerba, ¿no? O sea, yo sé que tengo colegas que tienen que estar, por ejemplo, mandando tareas por WhatsApp, generando videollamadas por WhatsApp, en un uno a uno, también están con la entrega de los cuadernillos y las peripecias que han hecho colegas docentes súper admirables de ir y dejarle tal vez en el puesto de diario el cuadernillo con algún regalito para también generar el vínculo afectivo, el vínculo pedagógico. Fue, o sea, los docentes que están en otras instituciones, yo creo que la tuvieron mucho más difícil que lo que la tuvimos, o bueno, la que tuvo mi realidad, ¿no? La realidad en la cual yo trabajo. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo el contacto, la charla y tus reflexiones. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nadie te salva solo. Nadie te salva solo. Así es una buena síntesis. Estuvimos dialogando con Mariana de Simone, licenciada en Educación y profesora de nivel inicial, y estuvimos charlando de qué es esta nueva cosa de los escenarios virtuales en la educación. Hacemos dos minutos de pausa y seguimos con los milios para otro lado. Gracias. 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 Gracias.